LMS NEO es la plataforma que sirve como apoyo al proceso educativo institucional. Aquí encontrarás los cursos correspondientes a tu pensión académico. Para acceder a la plataforma, debes ingresar a la página www.endeporte.edu.co A continuación, selecciona el bloque NEO. Ingresa con tu cuenta de correo institucional. Escribe la contraseña. Listo, así de fácil puedes ingresar a la plataforma NEO. El docente tiene la responsabilidad de publicar la guía de curso, compartir los contenidos, publicar las tareas y calificar los trabajos enviados por el estudiante. La plataforma cuenta con una interfaz en la que podrás encontrar el menú de opciones. Notificaciones. Es el medio que publica la actividad programada por el docente. Mensajería. Es el medio de comunicación del docente y el estudiante. Calendario. Es el espacio donde se evidencian las actividades académicas planeadas por el docente para ser diligenciadas por el estudiante. El único medio autorizado para las actividades académicas de parte del docente y dar respuesta por el estudiante es la plataforma LMS NEO.